Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Alexia Romero y el día de hoy les voy a enseñar a tocar la canción Rodolfo, el reno, una canción navideña que me estuvieron pidiendo por ahí. Así es que aquí se las traigo, es una canción súper fácil. Pero antes, por favor, no olviden suscribirse a mi canal para que puedan seguir viendo aquí estos tutoriales que les traigo cada semana. Denle manita para arriba al video si estaban esperando esta canción. Y bueno, pues comenzamos. Ok, pues comenzamos con los acordes. Solamente vamos a ocupar seis acordes, pero son acordes súper fáciles. Vamos a comenzar con el primer acorde y recuerden que yo siempre les voy a ir diciendo el número del traste, ok? Número del traste. Y también les voy a decir el número de cuerdas de arriba a abajo, que es cuerda número 4, cuerda número 3, cuerda número 2, cuerda número 1, ok? Así es que comenzamos con el primer acorde que es Sol. Simplemente ponemos nuestro dedo índice en el segundo traste, tercera cuerda. El dedo de en medio en el segundo traste también, pero en la primera cuerda. Y el dedo anular en el tercer traste, segunda cuerda. Y se escucha así. Sol, ok? Pasamos también de aquí, vamos a ocupar un re, así es que ponemos nuestros dedos índice en el segundo traste, cuarta cuerda. El dedo de en medio en el segundo traste, pero tercera cuerda. Y el dedo anular aquí abajito de estos dedos en el segundo traste, pero en la segunda cuerda, ok? Y se escucha así. Re. También vamos a ocupar un re séptima. Así es que solamente así teniendo nuestros dedos ya en re, solamente levantan su dedo de en medio, ok? Dejando nosotros los dedos donde estaban. Y también vamos a ocupar un so, digo un do. El do solamente ponemos nuestro dedo anular en el tercer traste, primera cuerda. Y se escucha así. Do. De aquí seguimos con la, que solamente ponemos nuestro dedo índice en el primer traste, tercera cuerda. Y el dedo de en medio en el segundo traste, cuarta cuerda. Y se escucha así. La. Y también ocupamos un la séptima, que solamente levantamos nuestro dedo de en medio y dejamos el otro dedo índice. Donde estaba en el primer traste, tercera cuerda. Y se escucha así. La séptima, ok? Ok, pasamos al rasgueo de esta canción. Es algo súper fácil. Creo que es uno de los más comunes en ukulele. Solamente vamos a hacer así. Voy a decir down y up porque es más fácil, ok? Pero como queda, ya saben que yo siempre les pongo las flechitas en la pantalla para que vayan siguiendo. Ok? Y comenzamos así. Ok? Y ahí sí se quedan hasta que tengan que cambiar al siguiente acorde. Ok? Y bueno, pues así continúan con ese mismo rasgueo por toda la canción. Bueno, así es que nuevamente vamos a repasar eso más despacito para que lo puedan seguir bien haciendo. Y así se la van a seguir en ese mismo rasgueo. Bueno, pues pienso que ya están listos para empezar a practicar. Pero antes, por favor, suscríbanse a mi canal. Denle like al video si les ayudó. Y bueno, pues aquí vamos. Era Robolfo un reno Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brillo singular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo No paraba de llorar Pero Navidad llegó Santa Claus Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Tirando del dinero Fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó Toda burla se acabó Toda burla se acabó Ok, amigos, pues eso es todo el día de hoy. Espero que les haya gustado este tutorial. Denle manita para arriba, suscríbanse al canal para que estén al tanto de todos los tutoriales y covers que subo cada semana. Espero que puedan ser parte aquí de mi comunidad. Muchísimas gracias por ver el video. Y bueno, pues nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!